A ver tu, vaya, oh, 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 pero que hijo de, es que como lo hace, la perra, tío, la perra, no sé, pero yo no le he tirado a un tomahawk, te juro que le aclamo a un tomahawk, eh, por lo último que haga, por lo último que haga, y me mata, tío, la ha pillado, la ha pillado al tomahawk, mira, mira, como le pasa al tomahawk por la cara, Ahí se ve, no sabiste eso, pero que dices, pero que dices, pero que dices, que mentira, pero es un test, ya, que te paso, pues que le paso, pues que el no me ha matado siete veces con cubas y ocho puños, bueno, te he matado a un hit, el chaval, te he molado la cabeza unos par de veces, así que cállate, bitch, yo soy legal, Raúl, No te lo entendería ¿Tú la viene a no dar alguna carta? A ver, toca al hoc, yo lo veo, eh, yo lo veo No, mira, no, pero esto es una pregunta Dime ¿Tú eres muy bueno en GTA? Es un freaky, es un freaky de los hoc, que dices Disparos, sí En carreras también, en plan, en todo lo que sea de... Que sí, bot, que sí Disparar, carreras, tal, sí En lo que tiene que ver con golpes y eso no, porque me aburro No, igual, igual Te molaría a hacer un poco detenido, jeta Pero ya más tarde Mañana siquiera lo hacemos O otro día, como veas O sea, me voy a cambiar de especialista ¿Qué melee tenéis todos? ¿Tenéis que no sea un cuchillo? ¿Cómo? En plan, ¿qué cuerpo a cuerpo tenéis que no sea el cuchillo? Para ponerlo, así lo podemos utilizar todos Yo tengo a todos Cuerpo a cuerpo, pues Raúl, ¿qué cuerpo a cuerpo tenéis? Yo tengo un cuchillito, tengo un cuchillito navajazo ¿Qué cual tiene, Raúl? ¿O sea, tú tienes los puños y cuál? Que no te lo digo ni puta idea, coño Tiene los puños y la navaja, creo yo Una dejo, una dejo, una dejo No, 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 cuchillo no No, o sea, solo tienes puños y... Cuchillo A mí me sale mejor el cuchillo, eh Ya, ya, eso no veo un problema ¿Y tú solo tienes el cuchillo? Literalmente que no tengo nada, eh ¿Dónde sale el cuchillo? ¿Solo el cuchillo? Ay, mi madre No, no, que no tengo, que no lo tengo Por eso el cuchillo ese que lo tienes roto ¿Que no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es el primero No, tengo sus fusiles Ah, no, porque... Ah, no, es que la clase que había... Ah, cállate Pues pongo los puños, los puños te los tienes que tener, Raúl Los puños y el cuchillo ¿En serio, tío? Pues yo tengo todos Pues yo creo que son friki Tú te calles Sí, frikazo de mierda Hostia, que ahí está un guante de un robot, tío, no puede ser Una pala Una espada Unos nunchakus Una lacha ¿Y esta qué coño es? Una balanza rara Un cuchillo Otro cuchillo Otro cuchillo Una closebar, yo creo esta, eh Una closebar Yo tengo todos Que te calles, imbécil Que te calles tú, gordo Pongo, gordo Pongo, pongo Pongo, pongo ¿Qué es el cuchillo? Yo quiero los puños de boxeo y con cabuflaje, por favor De rojo Rojo lava Yo igual me pongo el bate No vale, que no son distancias iguales Sí, es lo mismo, todos los menores hacen lo mismo, tío Pongo Maju también Claro Ahí esta Franco, Tomahawk y Mele Ah, que podemos llevar todo lo que grabo, eh Sí, sí Uh, no, es que quieres morir Pero no me vengas a ratapuños, hijo de puta No, 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 no No sé de qué me estás hablando Estoy poniendo, he puesto ya las clases, eh Ah, vale, no son las que yo hago, vale, vale, vale No, no, no No, no, no Oye, es que estás preparado Pero ahí están los franco, los puños y los Tomahawks Entendible Pero no están los... Pero están los Tomahawks siempre en la misma clase, ¿no? No me... Todo lo mismo Sí, me gusta Sí, me gusta Ah, pero que está el franco y está todo igual En plan... Sí Sí Oh, brach, te doy un besito en la frente O sea, puedes usar todo El franco para lejos, a ver El... Los puños para cerca Sí, sí, pero tú sabes con lo que voy a ir, ¿no? Obviamente Tú retras al duelo por aquí, ¿no? A mí me chistes que te venís dos puños, tías Te quedas más con todo Cuños a tope, ya, coño No, hombre Tú besas a Franco Y le... Y le conteas Que el hijo pudo ponerle a Franco Está enfermo Ah, vale Cállate, tío Estrategias Wow, no, es como te quiero Estos puños son la vida Espera aquí Te lo voy a agradecer a los tías Oh Ya empezamos mal Hijo de puta Caraca, ¿cómo me atreco a él? Necesito que me lo distraigas Ah Qué hijo de... Te he matado dos veces Cállate, pintao Que se jodido Porque el hijo puta... Que no fue el caminador Te he matado una vez Oh, oh No puedo ya No, 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 no No hay que pasar más a los raros Si no lo he visto Hay uno que se llama cochecito Cochecito, cochecito Ay, no le doy Eso es la polla, eh Es que no me está morando Me está morando Esto ya me está moando Oh, oh, oh Yo soy hermano Me tiene, digo Mierda, que hijo de puta Querés hacer algo Jamipo, ya Ya, ven ya No, tío No, se hace No se para que me lo pongo Es la mierda Uy Toma payaso Que besado Que hace el L2 No lo se Ah Payaso Roberto te puedes acercar Y a ver que hace el L2 Por favor Blanco de mierda Me he mostrado el puño No no pero Lo pega raro Puedo probar por favor A ver Tranquil Lo voy a hacer lo que hace Pero que dices Que dices Si a mi me robas De donde Yo voy a ir a bate Noo Es un hijo de puta Que cuanto mazo Lo voy a mirar porque ya se lo ha dado incluso en la cabeza Que hijo de puta Lo tenia calculado para cuando asoma Que haces Jan? Que pasa? Que te has puesto? Que hijo de la grandisima Hay que remontar esto eh Es que es un hijo de Es que es un hijo de Que bien me he quedado ahi tío A comien y a dormir Que juego es listas Que se preparen Pero adonde tio Rau estamos muy jodidos Que hijo de puta Eres una perra una vez El Raúl no tiene hitbox ahora El último hitbox es lo que he hecho más Si, pues así también los tomo todos, es increíble Nooo, que palazo Tío, que te he dado Eh, prefiero navaja, tío Vaya Está violado, estaba Vaya Es que, tío, es muy difícil Si va con el Franco Es una perra, además, tío Hay que guardar Es que es un hijo de puta No puedo hacer nada Tengo que, tengo que jugar mis papeles Hay que jugar los papeles, tío Papeles Cabrón, me vengo a correr laterán A puños, ven aquí, coño Mira, lo calculo No Calculado Te ha pasado cerca, ¿no? Hijo de puta, que intenta que falle la perra, ¿sabes? Corre, corre, hijo de puta No está, le he perdido He perdido, eh He perdido, eh No sé dónde está ¡Ah! Que viene Venga, ya está, le he perdido otra vez Venga, ya está ¿Venga, ya está? Va, está volando el hijo de puta Lo tengo Lo tengo Se escapa Se escapa No, no, se escapa, está aquí Lo tengo, lo tengo aquí dominado A mi caso, eh A mi caso Lo tengo No lo tengo No lo tengo Te juro que se me apego, eh Uy, que es un doledo de milagro Hijo de puta Hijo de puta Tío, es un doledo de puta Es un doledo de puta Guau, no, no Qué risa tío Dos perros de presa detrás de mí Qué hijo de Es un doledo 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 No, no, no Pero, ¿tú de qué coña vas? Toma Uah, tío Que te fallo Que rabio Mira, mira, calculado No lo creo, no lo creo, tío, otra vez no No lo he salvado Recordadme que era eso, por favor, que era eso de recuerdo Yo quería hacer eso en algún momento de mi vida No, iré en el culatazo a la gorda Vaya Hijo de p***, acércate No, no quiero Es que yo también te voy a hacer eso, eh, chaval Oye, puñado con el p***, con el izquierdo Izquierdazo ¿Cómo lo he tirado? La p*** Tendría la cabeza, eh Qué malo, Jan, tío, qué malo Qué p*** Cállate que te has matado dos veces a mí, a mí solo una, ¿eh, payaso? No, bro, no tenía el fallo La ha gastado conmigo, no hace nada Pero, ¿cómo me da? No puede ser que... Ah, y bueno, el primer tema que existe ahí de Lituania Oye, el primero sí Es que yo a veces me meto porros yo La polla Una vez esto duró 15 minutos o 30 Es que quiero grabar eso, eh Quiero grabar eso ¿Cómo? Me cago en su... ¿Dónde estaba, tío? Pues por dónde voy a estar Por encima de vosotros Pero qué coño vas tú, chaval Si te tengo un guantazo en la boca ¿Cómo te sientas? Muy rico Sí Increíble Eh, una polla Está apuntado con el Tomahawk Sí, polla Esto no va a quedar así, lo saben, ¿no? ¿Dónde coña está? Ah Vale Me voy a morir Qué hijo de la gran po... vale Tío, qué hijo de puta Abate Pausa, abate, venga Bien Hijo de puta Te la va a liar Vaya, yo he pensado que... Venga, 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 chaval, venga Oh, vaya Claro, es que... Oh, vaya Sí, otra Yo quiero otra, eh Que hijo de puta Te voy a reventar, escúchame bien Al fin, Danix No voy a armi, joder Puñoso Vaya, hostia No Vaya, tío Uy, payaso Tío, Dan, deja de hacerle bolitos, coño Venga ¿Dónde coño está el payaso? Hay que jugar a esquivar, hombre, hay que jugar a esquivar Coño No No Lo Lo Que hijo de la gran puta No sabía ni que estaba allá, tío.